Emblema de Ferro y hoy su entrenador. Exactamente, y bueno, estamos en contacto con él ahora en Puntala M. Para preguntarle cómo están llegando esta pandemia, cómo están entrenando, cómo se ve Ferro después de la apertura, si es que llega algún día. Sí, y saber que el 2 de septiembre ya se comienza. Exactamente. Jorge, ¿cómo estás? Te saludamos Javi y Magui, aquí desde Río Cuarto. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, preguntarte un montón de cosas, pero para empezar, ¿cómo estás viviendo esta pandemia? ¿Tu plantel, cómo están? ¿Cómo se están comunicando, entrenando? Bueno, me imagino que como todos, nada especial. Ellos tienen un entrenamiento, los jugadores individual, llevado a cabo por los profes, para hacer una especie de mantenimiento, o a medida que van pudiendo o teniendo más libertades, le van ampliando la diferencia que hay, por ejemplo, entre algún jugador que esté en algún lugar donde no puede salir y otro que puede salir a correr. Entonces, a medida que van teniendo más libertades, le van ampliando ese entrenamiento. Nos comunicamos vía Zoom, videollamada. Hacemos alguna parte, le hemos mostrado algunas jugadas. Bueno, nada, lo que hacemos todo es para tratar de aprovechar el tiempo que... Este tiempo que la verdad que no podemos usar las piernas, pero al menos tratar de utilizar un poquito la cabeza y ver algunas cositas que nos pueden servir para cuando empiece el torneo. Exactamente, quería preguntar, Jorge, vos como director técnico, sin poder estar en la cancha, en el espacio de juego, sin poder estar frente a tus jugadores, ¿qué has hecho todos estos meses de pandemia? Bueno, me imagino que lo mismo que todo. Estuve con la familia, vi películas de Netflix, alguna serie. Ahora que empezaron, bueno, desde que empezaron los partidos, la verdad que ayudó bastante. Bajé un programita para estudiar inglés. Entonces, bueno, nada, un poco de todo, perfeccionando el arte culinario también. Bueno, un poquito de todo para pasar el tiempo. Jorge, hablás de ver partidos porque ha vuelto el fútbol. Y te quiero preguntar si imaginabas cuando allá por finales de los 80, principios de los 90, un arquero que venía de Mar del Plata, que era bastante, medio loco, así con personalidad, avasallante, que se llamaba Germán Adrien Ramón Burgos y que fue compañero tuyo, iba a terminar siendo lo que fue, como segundo entrenador del Cholo, con la ascendencia que tiene para con el equipo, con este futuro nuevo que va a tener ya como entrenador principal. Pero, ¿percibías en el mono la personalidad que tiene el día de hoy, la manera de llevar grupos y demás? No, si en ese momento me preguntabas, no lo veía por ahí el futuro de él. Lo vi, sí lo noté la última vez que nos juntábamos, que hace un tiempo él vino, ya estaba trabajando como entrenador con el Cholo y estuvimos hablando y sí, ahí vi que estaba muy metido en esto. Cuando él jugaba no me parecía, aunque él decía que en algún momento, me acuerdo que había dicho que iba a ser el primer entrenador arquero campeón, decía él, así que, pero, bueno, uno al principio no está tan pendiente de esas cosas, pero, no sé, a él le gustaba mucho, le gusta mucho la música y en ese momento quizás yo lo veía que, nada, me lo digo este, cuando termine el juez, va a tener una bandita de rock, y va a andar tocando por ahí, lo veía otra cosa, pero la verdad que cuando lo estuve hablando con él estas últimas veces lo noté muy bien, muy metido y, por supuesto, que esa capacidad de manejar grupo la he tenido siempre y me parece que, con lo que he aprendido también al lado de Cholo, tendría que ir bien. Jorge, ¿cómo evaluas lo que han hecho hasta ahora en la campaña de tu equipo y también los otros equipos? Y, bueno, ¿cómo va a ser el regreso, digamos? ¿Cómo te imaginas también eso? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? La verdad que no sabemos cómo vamos a encontrar el plantel cuando regresemos, esto es algo que no ha pasado nunca tanto tiempo de parate. La verdad que nosotros estamos tratando de tomar los mayores recaudos posibles, estuvimos hablando con todo el cuerpo técnico la semana anterior y esta también, como para llegar a un acuerdo, imaginarnos y tratar de evitar lesiones y de qué manera arrancar y continuar. Bueno, estamos pendientes de todo lo que podemos llegar a hacer para evitar o para llevarlo de la mejor manera al primer partido. Por supuesto que nos gustaría arrancar de donde dejamos, ¿no? Me parece que el equipo estaba en un buen momento y, bueno, esperemos seguir ahí, pero para eso vamos a tener que evaluar, hacer una buena evaluación a la vuelta de cómo están y llevándolos de a poco y, por supuesto, evitar cualquier tipo de lesión porque una lesión en cualquier momento de esta etapa los dejaría fuera para lo que queda del torneo. Y tanta propensión, Jorge, para lesionarse. Pensemos que es saltar, no digo de 0 a 100, pero de hacer un entrenamiento, el que viene en un departamento solo en un piso duro, a hacer ya con otra exigencia que seguramente los profes lo tienen evaluado, pero el riesgo es mayor que nunca de lesionarse, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos intentando que lleguen un poco antes los jugadores a Capital, los que son de afuera, que en Capital pueden salir a correr, al menos para que puedan hacer una parte aeróbica, para poder evaluarlos desde el punto de vista de lo físico, de la fuerza, digo, poder hacer una evaluación antes de los test, por supuesto, de qué hay que hacer por la pandemia, también poder medirlo de esa manera, cosa de tener algunas herramientas más de cómo van a empezar. De todos modos, va a ser muy paulatino, así que, bueno, esperemos no estar equivocado en lo que apuntamos y en la manera que vamos a iniciar los entrenamientos. ¿Tienen, Jorge, en el grupo una especie de coach psicológico que los va acompañando también a todos los jugadores, a todo el plantel? Nosotros trabajamos con un psicólogo que tenemos en el plantel. Él nos va guiando, cuando nosotros tenemos alguna duda nos apoyamos en él y los jugadores mismos hablan mucho con él, individualmente. Bueno, no es que hagamos algo pura y exclusivamente, sino él está siempre a disposición y colabora todo el tiempo, tanto en lo que nosotros le pedimos porque vemos algo, o como él a su tiempo e individualmente con los jugadores. Te he preguntado por qué estos días de encierro, de tanta incertidumbre, me imagino que habrá sido uno de los más consultados. Sí, sí, los jugadores lo han llamado, él lo hicimos participar también de los ZUN y también aportar sus ideas y hablar, porque entendemos que cada uno toma este encierro a su manera. No, hay algunos que él irá mejor, que tendrán mejores posibilidades y otros que debe ser muy difícil. Así que bueno, para cada caso siempre nos ponemos a disposición de los jugadores para poder hablar y poder intentar ayudarlo en caso de que necesiten alguna cosa. Jorge, finalmente agradeciéndote, ya se nos acaba el tiempo, conociste la época, bueno, dorada, de ferro, el mejor club del mundo y todo ello, el ocaso y este resurgir. En ese aspecto, bueno, el club está, vemos que hay obras, el estadio está construyéndose un par de tribunas más. ¿Cómo ves un poco el club puertas para adentro, esta realidad que, bueno, solo quienes la transitan la conocen? Bueno, el club está creciendo, se lo ve mejor día a día, se están haciendo muchas obras de hace unos años que está creciendo en todo, en la parte edilicia, de estructura y también en la parte deportiva. Me parece que tiene varios deportes en ascenso, creciendo diariamente y bueno, el fútbol es uno de ellos y bueno, esperemos poder estar a la altura de estas mejoras del club y poder tener la suerte de poder pelear por algo importante pensando en el año que viene. Jorge, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Bien, Magui, Jorge Corón, técnico de ferro, alguien que es ferro, o sea, por todo lo que implica, esto de conocer un momento de gloria, pasar por el ocaso y bueno, y hoy estar un poco mejor el club modelo de la clase media argentina de los 80. Ahora, qué difícil, ¿no? Este club, como decíamos, que empezó la temporada, quizás no también, después repuntó y de repente la pandemia y ahora, bueno, este congelamiento, volver a entrenar en septiembre, pero hasta volver a los roces de la cancha. Veremos cuándo, el 30 de agosto va a ser el tiempo de exámenes de los PCR y sopados, etcétera, etcétera, para el 2, bueno, los que estén en condiciones, ya comenzar a entrenar. Gracias por ver el video.